No me falta, no me falta Me quedo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche estoy prendida La mañana yo se la visita Que la mareja está picadita Una bodidita, una bodidita Una bodidita de tu boquita Una bodidita, una bodidita Una bodidita de tu boquita Sus labios, mi gente es cantado Teniente de copas Tres, 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 tres Mírate aquí la mierda Tres, 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 tres Un solo avanzado por favor Llegó la fiesta pa' tu boquita Que la mareja está picadita hasta el amanecer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!